hola hola amiguitos del navegasmo estamos aquí para jugar fernet bueno todavía no es un vídeo así rapidito taxista y tibu a ver vamos a ver qué hay de nuevo en la tiendita el domi me gustó a ver qué incluye él y ya hay su pico de su cabeza y su aroma está tanto eso como que me la tl se ve bien pendejo el pobre bueno ahí me dicen en los comentarios y me lo compro para mí no lo voy a regalar todavía este canal no crece tanto como para andar regalando cosas pero pues vamos a ver el vídeo no de ah bueno pues pensé apoyen un creador este creador somos nosotros es este toc a nuestra red net ok pero ya díganme como quieran podría comprarme algo con mi base o con mi salario de trabajador de 10 a 10 pero no ya nada más viene para que viéramos el videíto de hecho eso no nos importa ese sí me interesa luego lo veo pero veníamos a ver este una nueva cosa de forma y tenemos a esta morra rara y al taxista que es un domi test vemos trailers camionetas explosiones de rapones disparos hay a las llantas no manchen se ve que van a modificar ciertas áreas para que pasen los coches en las rampas no hay que esperar al equipo maravilla o sea serón y a león chip para que le demos entonces voy a mandarles este pequeño vídeo y luego ahí nos comentan si si me compro al domi este menso o no si me alcanzo que no puedo comprar para mí podría pero este pero está caro no no está caro cuesta lo de siempre un mil 1.200 monedas y bueno vamos a salvar al mundo y salvar al mundo tengo me van a regalar varias monedas me gusta contarles cuántas gláceres van a regalar porque siempre van a empezar con ¿no me regalas esto? pues no, porque son mis monedas o sea, las estoy sacando pa' mi no es que me sobren las monedas es que le echo ganitas pa' tener ahí les voy a presumir por misiones diarias tendría 100 más